Un proyecto que había sido anunciado la semana pasada por el Intendente, que iba a ser mandado al Consejo, este martes estuvo en el orden del día y bueno, contamos con el apoyo de la oposición para que se apruebe sobre tablas. Un proyecto que se aprueba todos los años, es el de Fondo de Obras Menores, este año de 1.745.000 pesos, para la concreción de 10 cuadras de Cordón Cuneta en el barrio sur de nuestra ciudad. La verdad que esta gestión, desde hace 6 años que asumió, ha revalorizado todo lo que es la zona sur de nuestra ciudad y estas 10 cuadras, que no van a tener costos para los vecinos, vienen a completar un circuito de 36 cuadras entre Cordón Cuneta y Pavimento en todo el sector sur de la ciudad, cosa que como vecina del barrio sur y como concejal y parte de esta gestión me enorgullece muchísimo. ¿Sin ningún costo para el vecino? Ningún costo para el vecino porque estos fondos los remite la provincia y no son reintegrables para, digamos, no hay que devolverlos de parte del municipio, entonces el costo no es trasladado a los vecinos. ¿Estos fondos se gestionan año a año y siempre van para lo mismo, Daniela, o es el propio intendente en conjunto con su gabinete que decide qué obra necesitan? Esta es una ley provincial que destina fondos a los municipios para obra pública o para compra de equipamientos. En otros años se ha comprado lo que han sido elementos para el sector de maestranza del municipio, para el que era muy necesario para ejecutar algunas obras, también se han comprado vehículos nuevos con estos mismos fondos, y bueno, esta vez ha sido destinado a la obra del cordón cuneta, que en su oportunidad el Boulevard Villa María también fue hecho con fondos de obras menores, donde no tuvo costo para los vecinos. Y obviamente en sectores que realmente lo necesitan, como decías, revalorizar un barrio que, bueno, por ahí tenía más necesidades que otros. Sí, yo lo explicaba un poquito en la sesión pasada, hay zonas del barrio sur donde el agua corre por las veredas o por dentro de las mismas viviendas, ya que no encuentra curso o el curso natural de la misma agua que ingresa desde el campo o en las lluvias, corta por en medio de las manzanas, metiéndose en las viviendas de los vecinos, en los patios, donde realmente complica muchísimo la vida de los vecinos cada vez que llueve. Este cordón cuneta lo que va a hacer va a ser ordenar un poco lo que es el escurrimiento de las aguas. Algún vecino dijo, yo no quiero cordón cuneta o no me gusta el cordón cuneta. Sabemos que no es lo óptimo, pero al menos ordena y emprolija todo lo que es un sector tan importante como es el sector sur de la ciudad. Además, este cordón cuneta va a llegar hasta la última calle, que es la calle Yer, donde va a unificar, digamos, todo lo que es el barrio sur desde calle Perón a calle Yer. La verdad que a nosotros nos da la tranquilidad de que hacemos las obras necesarias, sobre todo para el sector que lo está requiriendo en este momento, que es el sector sur, que ha sido uno de los que ha padecido más las últimas lluvias, digamos, que se ha visto con complicaciones, con ingreso de agua a sus viviendas, y bueno, tratamos de darle una solución a ellos. Sí, que no es menor, es una gran solución, ordenar sobre todo ese curso de agua que afecta a los vecinos. No fue el único tema, sé que hubo un pedido, y yo me detengo en esto porque la educación es tan importante, que nuestros jóvenes tengan acceso a poder capacitarse, estudiar y progresar, que además esto es parte muy importante de ese progreso. Si uno no tiene cómo movilizarse, imposible sería que, en la situación que vive hoy este país, los padres tengamos que ir a buscarlos o que tengan el propio vehículo para poder trasladarse, es más difícil aún. Sé que hay problemas con el transporte a Cañada. Sí, bueno, Cañada de Gómez se ha convertido en un polo educativo muy importante acá en la zona, ya que cuenta con varios niveles terciarios y con extensiones universitarias, desde la UNR, de la UNL y alguna universidad privada que tiene sede allí. Sí, como la siglo XXI que tiene una importante cantidad de carreras que le brinda a los chicos, ¿no? Un cudeca, tal cual. Entonces muchos alumnos han optado por trabajar durante el día y estudiar durante la tarde, y que son horarios por ahí desde las 18 horas en adelante, cosa que queda cómodo para un estudiante que trabaja y estudia también. Entonces los chicos nos han transmitido su inquietud, que ellos cuentan con transporte público para llegar hasta la ciudad de Cañada de Gómez, pero en los horarios de la noche, que son entre las 22.30 y las 23.15, donde van terminando el día de cursado, se encuentran que no tienen transporte público. Lo que nosotros tenemos acá en la provincia de Santa Fe es el beneficio del 50% para los estudiantes en el pasaje, cosa de lo que ellos no pueden hacer provecho, ya que no hay colectivos en esos horarios. A que sí, bueno, nos hemos hecho eco de ese reclamo, y le hemos solicitado al secretario de Transporte de la provincia, si puede, digamos, interceder con el secretario y con las empresas, para ver si puede sumar al menos uno o dos horarios entre las 22.30 y las 23.15. Bueno, y esperamos la respuesta, ¿no? Sí, esperamos la respuesta. También le hemos enviado copia al diputado Miguel Solís, de la ciudad de Las Parejas, ya que también muchos estudiantes de Las Parejas y de Las Rosas se ven complicados con esta situación. Sí, que no es una particularidad de Amstron, sino de gran parte de la región, que se moviliza hacia el mismo punto. Tal cual, entonces, a lo mejor la solución que podría ser para Amstron también podría ser la solución para otras localidades, ya que hay muchos colectivos que hacen en el circuito Amstron Las Parejas de Las Rosas. Claro que sí. Bueno, Daniela, el último, no nos abusamos de tu tiempo, siempre sabés que es un gusto de charlar contigo, pero hace ya un tiempo reflejábamos que parte de la dieta de ustedes la están donando a instituciones. Ya hablamos de la donación de pecheras a los niños del fútbol infantil. Con verle la cara a esos chicos está más que satisfecho, seguro, cualquier deseo que puedan tener ustedes en particular. En esta oportunidad, otra donación con un fin también muy importante, con algo que quizás es difícil de mostrar en imágenes, ¿no? Al igual. Pero que no es menor. A ver, contanos un poco para quién va a ir y qué es lo que van a estar donando esta vez. Bueno, días atrás estuvimos reunidos con la Comisión Juvenil del Club Defensores, donde ellos nos contaban que la Liga Cañadense, donde nuclean todos los clubes de nuestra ciudad, les exige que tengan el electrocardiograma realizado de parte de los chicos como un control médico anual que se le debe hacer a cada uno de los chicos que hace alguna disciplina en el club. Lo que ellos nos decían era el costo que tenían para muchos socios o muchos chicos que hacen la disciplina ahí en el club, este electrocardiograma. Ellos nos contaban que cuentan con un gran número de chicos que por ahí no cuentan con obra social, que necesitan realizarse sí o sí el electro. Entonces hemos ofrecido colaboración para cubrir parte de lo que es ese gasto que tienen para este año, digamos, porque si no lo tiene que enfrentar el club. Entonces vamos a colaborar con parte de la dieta que se va a concretar en los próximos días para pagar, digamos, a un privado para la confección de ese electrocardiograma. Para que todos tengan su electro. Para que todos lo tengan, además es obligación de parte de la liga, cosa que lo vemos muy bien, porque debemos controlar la salud de los chicos más en edades tempranas, a que sí lo vamos a acompañar y apoyar. También hemos hecho algunas gestiones con el intendente, porque el mismo club Barracas que tuvimos el otro mes nos pasaba la misma inquietud, nada más que ellos ya los habían confeccionado. Entonces trabajar en conjunto para que el año que viene desde el municipio y con el hospital de nuestra ciudad se pueda realizar en todos los clubes de forma gratuita o con un costo mucho menor al que hoy están requiriendo. Claro, claro, porque a través de la gestión se pueden lograr cosas muy importantes. Tal cual, pero estas cosas surgen de tenderse a escuchar, de intercambiar las inquietudes que a veces tienen los clubes y de nosotros por ahí como nexo. Yo digo que el concejal siempre es el puente entre la ciudadanía y el ejecutivo. Hacer de puente realmente para aquellas inquietudes que tienen solución, porque muchas de ellas tienen solución, con el Estado municipal para trabajar en conjunto. ¡Felicitaciones! En voz a todos los concejales que hacen esto y siempre lo digo, ojalá que mucha gente se sume, se pueden hacer muchas cosas si uno tiene ganas de hacerlas. Te dejo un gran cariño, Dani. Listo, gracias Marga, a vos por estar siempre.